Música Amigos de Zona Franca, buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este martes. La Fiscalía General del Estado y el Consejo de Honor y Justicia cerraron la investigación del presunto asesinato de un hombre en 2019 a manos de la Policía de León. La recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos llegó casi tres años después del hecho en la Comunidad La Esmeralda. Pese a esto, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, aseguró que se dará cumplimiento a las recomendaciones. Zona Franca publicó la semana pasada la recomendación emitida el pasado 31 de agosto en la que se acredita que elementos usaron un arma de juego en contra de un hombre en el 2019. Él quedó herido y los elementos no le brindaron asistencia médica. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, señaló que aunque no fueron hechos en su administración, se insistirá en la capacitación. Bueno, recordemos que se están aceptando estas recomendaciones que no son actos de esta administración, sin embargo, como autoridad se aceptan y hemos venido otra vez. Desde esa fecha, porque fue 2018-2019, pues se han tomado muchísimas medidas y se sigue capacitando. Y se ha apretado el paso en la capacitación y de hecho se está regresando a las aulas, entonces estamos haciendo lo correspondiente. Durante los meses de julio y agosto se destaca un incremento de jornadas violentas y actos que promueven el terror entre la población. Algunos de los casos ocurrieron en entidades como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. Así lo destacó la organización Causa en Común al difundir su último corte de atrocidades. Los registros abarcan todo el país, sin embargo, el 50% de estas se concentran en ocho entidades. Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Zacatecas. Sobre su informe Atrocidades, enero-agosto de 2022, puntualizan que al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa. Después de que un video se difundió en redes sociales por presunto abuso de policías al golpear a civiles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya aclaró que se contuvo a personas que agredieron elementos. Según un reporte de la Secretaría de Seguridad, los hechos ocurrieron la noche del domingo a los alrededores del jardín principal de la comunidad de San Juan de la Vega. Al parecer fue después de que se recibió un reporte al 911 sobre una riña que elementos de la policía municipal acudieron a la calle Miguel Hidalgo, esquina con Benito Juárez y bajo protocolo se solicitó el apoyo de más unidades. Sin embargo, dos personas agredieron a un policía y además otro grupo de civiles también golpeó a los oficiales y se escucharon detonaciones de arma, por lo que se implementó un cerco con las fuerzas necesarias para contener la agresión. Continúen pendiente de toda la información a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.